¡Suscríbete! El gobierno va a prohibir que cada familia tenga más de un hijo O sea, en su hogar, en su familia Solo podrá tener un solo hijo a partir de ahora, luego del censo Vamos a ver como la gente reacciona aquí en República Dominicana A ver como la gente asume esta medida nueva De un solo hijo por familia ¡Qué bobo! Una pregunta breve, una preguntita Mira, el gobierno, luego del censo ¿Qué va a hacer el gobierno ahora del censo? Dice que solamente va a permitir por familia un solo hijo Eso está mal porque ellos no son los que se lo mantienen ¿Verdad que no? No Yo no entiendo esa vaina El que lo mantiene es la espalda más Y después que tenga espalda y más, olvídese de eso Que paran todos los que quieran ¿Es tú solo hijo por familia? No, mi amor ¿Eh? Aquí no somos los chinos Que en China sí, que se lo dice Que tienen que tener uno o dos hijos Uno o dos hijos por familia Aquí no Aquí después del censo, uno por familia solamente Eso no es así Porque el gobierno no es el que lo van a mantener ¿Usted tiene cuando? Yo tengo una hija, pero tengo dos nietas también Y solamente porque quise tenerla No porque el gobierno me lo dijo Ahora es una frescura ¿Qué bola? ¿Y qué bola es eso? ¿Y qué bola es la boleta? Ahora el gobierno ¿Y cuántos hijos tienen presidente? Vamos a ver No sé si tienen ¿Y entonces para qué quiere que la gente tenga un hijo nada más? Si él se dio el gusto, que también se le gustó la gente ¿A usted también le gustaría hacer su gusto de nuevo? Claro que sí Mientras haya vida, mijo Hay que echar para adelante Hay que guayar, guayar y guayar ¿Y guayar, guayar? Claro que sí Y hasta abajo, hasta abajo ¿Y guayar, guayar y guayar? Hasta abajo, hasta abajo Y después le hago así, mira ahí Yo diría que la opinión mía es que cada familia puede tener dos hijos ¿Dos hijos? Sí, porque si un solo es el que tiene un solo y se muere ya no tiene nada No, pero el gobierno no puede ser eso ¿Cómo es un solo hijo por familia? ¿Y cuánto él tiene? Problema que tiene en la calle Problema que hay que tener sus hijos Problema que es una familia de uno ¿Cuánto es lo debido que debería tener una familia? Oh, hasta 50 Imagínate, ¿qué te puedo decir yo, manito? ¿Tú sabes qué, entonces? ¿Los han eliminado todos los muchachos? ¿Cuánto usted tiene? No, yo tengo un solo Gracias a Dios, no quiero tener más Bueno, a los que tienen, a los que tienen ¿Qué van a hacer con ellos? El gobierno, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Que el gobierno va a limitar que cada familia Nada más tenga un solo hijo a partir de ahora? Luego del censo ¿Y por qué no? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Un solo hijo ya a partir de ahora? No, que sigan teniendo todos los hijos ¿Oye, obligatoria a tener dos hijos? Hay que jaspar ¿Eh? Hay que raspar ¿Qué raspar, amigo? ¿Cómo vamos a mantener? Que sigan un pariente Pero ya es obligatorio, ya Un solo hijo por familia No, eso no es ¿Eso no es así? ¿Por qué él tiene seis o cinco? ¿Y obligado? ¿Raspar es obligado? Jaspar es, eso es lo mejor que hay después de comer ¿El qué? ¿El jasparito? ¿El jasparito? Claro ¿Tú no te comes el jasparito de la ropa? ¿Eso es lo que hay? A mí te me encanta Luego que termine el censo aquí en República Dominicana Dijeron en el día de hoy De que solamente podrán permitir un hijo por familia a partir de ahora ¿Su opinión de la Cámara, por favor? No, no Yo no quiero opinar al respecto Porque ya estamos en 800 mil personas Sí, y estábamos nada más como en 7 mil hace poco Solo un hijo por familia a partir de ahora, luego del censo hoy Ahora que ustedes dicen que estamos en 800 mil Y nada más estábamos en 7 mil hace poco Ninguno que tengan ¿Y la situación no está para eso? ¿Uno cómo va a ser? ¿Por qué entonces uno llega viejo después sin hijo, un bobo? ¿Está el vecino que me mantenga? ¿El más si no? El vecino está borracho Oye, dile al presidente que se vaya para Rusia Que se vaya para Rusia entonces o para China Porque aquí, mientras haya raspadito Va a seguir viendo en el chichito ¿Qué baililla? No, el Estado no determina eso ¿Por lo que tú digas entonces? Claro que sí Nos jodimos entonces Bueno, mi amigo, un solo hijo por familia Yo tengo cuatro y ocho nietos Que tengan todo lo que yo quiera Todos Si quieren tener cinco, cinco, diez, diez Porque ellos se los van a mantener No es el gobierno Bueno, señores Grabando aquí en República Dominicana En el Capotillo No en la 42 Aquí en la Ocea Fabrera ¿Verdad que sí? Me he encontrado con una boricua durísima En la quinta avenida de Capotillo estamos ¿En la quinta avenida? De Capotillo ¿Cómo es tu nombre? Llané Labori Labori ¿Pero tú eres boricua de verdad o dominicana? No, mi amor Yo soy puertorriqueña de pura cepa ¿Tú eres enganchada boricua o qué? No, nací de criada en Puerto Rico No te equivoques conmigo ¿Y cómo tú llegas aquí a la República Dominicana? ¿Cómo, cómo, cómo te llegas? Yo tengo mi gente aquí Yo tengo mis ahijados Tengo mis amistades Tengo mi papá Tengo mi mamá ¿Tu papá es dominicano? Mi mamá y mi papá son dominicanos Pero no es que me parió mi mamá Pero es mi mamá Ok, pero tú eres hija de una boricua de verdad De boricua, sí Ok Entonces, ¿cómo tú llegas aquí a la República Dominicana? ¿Cómo tú llegas? En el avión, ¿dónde voy a llegar? Yo no le voy a venir a farlar el piloto, papi Pero acá La pregunta es la siguiente ¿Cómo tú llegas a la República Dominicana? ¿Tú naciste a la República Dominicana? ¿Tú naciste a la República Dominicana? ¿Verdad? ¿En Puerto Rico? En Ponce, Puerto Rico Soy que me espera hasta la tambora ¿Cómo tú llegas al país? ¿Cómo tú llegas aquí por primera vez a la República Dominicana? Porque yo vine con mi hija cuando era chiquita Fui a Boca Chica, fui a los Tres Ojos Por ahí para allá vine de turista ¿A qué tú fuiste a Boca Chica, por ejemplo? A bañarme, ¿para qué tú vas a la playa? Ok, ok ¿Como boricua, como turista? ¿Habrá que sí? Claro que sí ¿Puede que quedaste aquí? No, mi amor Yo voy y vengo y no me entregué Ah, ¿tú así vienes? Claro Tú ha hablado mucho de raspaditos, raspaditos ¿Cuál es el afán tuyo con el raspadito ese? Pues porque hay que raspar para tener hijos Si tú no, si tú no raspas, no tienes hijos Y el gobierno quiere un muchachito Pues mira, que se vaya para la China Porque en la China solamente uno o dos nada más Aquí mientras hay raspaditos, raspaditos Hay muchachitos, muchachitos ¿Con quién tú vives aquí, Boris? Yo vivo con Dios y con mis amistades ¿Muchas amistades? Tú vienes aquí al país por un par de días, de visitas Por un mes ¿Un mes? Claro Tienes muchos cuartos que vienen aquí por un mes Aquí se gastan muchos cuartos en República Dominicana Bueno, es que aquí hay muchos cuartos vacíos ¿No ves ese edificio que están los cuartos vacíos? Ah, pero también es comediante, ella también es comediante Yo soy llago de todos, menos prostitución ¿Cómo tú te buscas tu cuarto, por ejemplo? Adiós, hay que trabajar ¿Qué tú trabajas, por ejemplo? Bueno, yo hago mis pastelitos, yo hago mis coquitos, yo hago mis vainas ¿Qué es tu vaina? ¿Cómo así tu vaina? Bueno, yo cocino bueno, pregúntale a este ¿Verdad? ¿Qué cocina bueno? Me dice que si camino como cocino, se comen hasta la jaspa Bueno, eso es que es jaspadito, papi ¿Y eso de que el gobierno quiere es que solamente haya un solo hijo por familia aquí en el país? Pues tiene el presidente que entonces, ¿por qué tuvo seis? Que deje que la gente se dé su gusto ¿Pero tú no crees que hay que tomar medidas ya, medidas con eso de tantos muchachos en la casa? Bueno, no es que solamente un hijo Que se tenga lo que se pueden criar, lo que se puedan educar Y a los que le puedan dar comida Porque hay muchos muchachitos por ahí pasando hambre Pero independientemente, él no los va a mantener A ti se te ve que tú gozas mucho la vida, bailando, chupando ¿Tú chupas? No, yo no chupo mucho, papito ¿Tú no chupas? No ¿Por qué tú no chupas? No, yo chupo a veces ¿A veces que tú chupas? La paletica, ¿tú sabes? ¿Cuál paletica? La paletica No, pero cuando yo hablo de chupas es que te gusta beber No, yo me doy mi cervecita, eso no lo niego Pero no es de... Mira, y cuando tú bela tu cervecita, que te da tu traguito ¿Para qué te da? ¿Qué? Con vacilar y bailar Pregúntale también Yo soy tremenda bailarina, papi ¿No viste cómo te dice el tiqui tiqui tiqui? Tú bailas salsa, bailas merengue, bailas de embok Yo bailo de todo ¿Por qué te topabas aquí con un zanquipaqueo, por ejemplo? No, mi amor, te digo una cosa Yo tenía uno, pero se creía que él era más bacán que yo Y se jodió, porque él decía que él era fuerte Y la fuerza se le fue a las nalgas Porque lo tuve que llevar a la fiscalía y todo ¿Por qué? ¿Te chapeó? No, él se creía que me podía chapear Pero se dio con la cura de su pueblo, papá ¿Y entonces cómo te diste cuenta de que te estaba por chapear a ti? No, porque él dijo que yo era su esposa Y yo le dije, ¿y dónde están los papeles y cuándo firmé? Dime tú Y le dije a la fiscal Y yo le dije a la fiscal Él ¿Me la sacó? Pero lo que me sacó un poquito Porque él es de mal polvo Así se lo dije ¿Y fue un solo polvito, mamá? Ahí decía que yo era la mujer Hello Sí, pero la pregunta es la siguiente O sea, usted tuviera relación una sola vez Sí Y Cruz y Jaya Y ya Más no ¿Por qué tú no te encuentras todavía aquí un dominicano bacano Que te rompa? No, 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 no ¿Todavía? No Tú no lo buscabas, tú no probabas todavía No te digo que ya yo probé dominicano Y el platanito era como un guineíto niño ¿Cómo va a ser hombre? Y flaquito ¿Qué va? Chiquito, flaquito Y después ¿Dónde acá, Brooklyn? No se sabía ni mover Mira, aquí yo tengo un flaco dominicano Que es un tigre de verdad durísimo Brooklyn Capotillo Vea acá, ponte la Brooklyn Brooklyn La cámara Ella dice que Saluda a mi gente Antes de todo Ella dice que no se ha tomado aquí todavía con dominicano Que lo tenga de verdad Que tengo un plátano para hacer mofongo Bueno, yo no nací en Barahona Pero el mío es barahonero Es el barahonero Larguísimo Si tú la agarras a ella, ¿qué tú le haces a ella? Ah, del diablo La pongo en cuatro, en diez, en cien, en doscientos Lo que ella quiera yo la pongo Yo tengo 25 movimientos Y ninguno es repetido para más Es verdad ¿Cuál es el número que te gusta? El número más sencillo tú Ay, para arriba y para abajo ¿Para arriba? Y para abajo Ah, pues a mí me gusta el de lado Una recomendación a ella Que no he encontrado un tipo duro aquí todavía Según ella Ella no es Porque ellos quieren vivir de las mujeres Y eso no es así ¿Qué pasó? Sí, pero hay que soltar obligado No, mi amor Mira, 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 mi dedito Hay que soltar obligado Mira, mi dedito Ella es Boricua Oye, yo le hice el amor a uno Boricua Y mira cómo somos Los movimientos de Boricua Yo le voy a decir No son todas las Boricuas Que le gusta que le den Del chiquitico No le gustan del chiquitico Por ahí sale Pero no entra Ah, míralo ahí Tú nunca has usado al chiquito No, eso solamente es para que salga Ya, míralo ahí Oye, ¿qué es eso? Tú, usted tiene que pagar obligado Mira, papito No corren, no corren Eso es una va a que ver para ti, papá Porque mira No, tú no sacas el cuarto de aquí Que te atracan Los presidentes de la república Prometen y prometen hasta que se trepan Y después se olvidan de los pobres Y de la gente que está abajo Y no le dan buenas ayudas Yo me encontraba con la Boricua aquí en República Dominicana La Boricua Que va y viene Que va y viene Y no me detengo La Boricua que va y viene Y no me detengo ¿Eh? Cuando ella Ella dijo Ella dijo ahorita Como que fue a Cuba Sí ¿Tú vayas también a Cuba? Claro ¿Tú vienes a otro país allá? Tengo una hijastra en Cuba Papá, si yo te enseño mi pasaporte Ya no le cabe más cuño No me digas esa vaina La Torre Eiffel A Francia, Alemania, Italia, Colombia Fui a una de las De las de esto de Pablo Escobar Ah, pero tú tienes tu cobal Tú tienes tu guillado guillado Tú tienes tu dinero Bueno, mi amor Es que Lo que pasa es que tú eres mezquina Con los hombres Tú no sueltas A Dios, pero para eso estoy yo Que ellos me vengan a mí No jodas No, pero tú no sueltas Tú quieres soltar a los hombres No, no es Mira, papá No es solamente Willy, Willy, Willy No, mi amor ¿Y qué es lo que es lo que es? Esto no come joya bichuela Hello Sí, pero que los hombres Que están viendo soltadas ¿Son cuantos? Ayudarlos, legados No, no El hombre se supone Que el hombre sea Que sirva a la mujer, papá ¿De qué? Que mantenga a la mujer Es verdad que Dicen de por ahí Que los boricuas Son dos pájaros casi No, los de Mayagüe Son pájaros la mayoría ese es el pueblo de los pajaritos el pueblo del mango y de los pajaritos de lo que se le moja la canoa cuando se embojacha y pónse el pueblo de las quenepas que brinque y salte y chúpame la quenepa y brinque y salte y chupale los huevos vayamos el del chicharrón eso es raspa para aquí raspa para allá y si te sigo diciendo mis pueblos para que vean que así soy guarigua para que lo sepan si me pongo a mencionar también municipio no terminamos mi negro muy amable muy chula y ahora que si yo te bendiga mi amor para ti y yo siempre la paso bien papi y tengo mi gente que me cuidan aquí nadie le puede poner la mano de que mami tengo tengo un problema y me faltan 5.000 no mami el negro está rabioso por ahí está pudimos ver cómo la gente opina aquí en república americana cuando hablamos de que supuestamente sólo podrá tener un hijo por familia de los dominicanos recuerden que también está pinta el tichet la gorra los tenis es de ganar en sport ganar en sport cinco tiendas república dominicana ganar en sport y recuerden también suscríbanse y también activen la campanita dejen también sus comentarios creo que está un poco difícil un hijo por familia aquí en república americana luego del censo que vainilla y el happy con mucho carajito vamos ya un saludo y 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